Ahora nos vamos a ocupar de ver si tenemos un campo eléctrico en el espacio, si podemos deducir o llegar a determinar cómo es la energía que está, dicho de una manera ahí, entre comillas, almacenada. ¿Cuánto trabajo nos ha costado crear ese campo eléctrico que tenemos en el espacio? ¿De acuerdo? Es el punto en el púrsel, en el capítulo 1, el último, energía que pone asociada al campo eléctrico, por eso lo he puesto aquí, almacenada, asociada. Al campo eléctrico. Recordad, en este momento, hemos visto cuando hablábamos de la energía electrostática para cargas puntuales, que teníamos esta expresión, teníamos cargas puntuales, cuánto teníamos que poner una en un punto del espacio, eso no nos costaba nada, traíamos más, y llegábamos a esta expresión que uno puede generalizar, doble sumatorio, como veis ahí. El 1,5 es para, porque tenemos en cuenta en eso, dos veces el mismo término. Pasarlo a una distribución continua de carga es muy sencillo. Entonces, simplemente hay que considerar que, claro, lo que estás viendo es, en cada punto, cómo es el potencial creado por todo el resto de las cargas. El potencial este es, potencial en ese punto del espacio, donde tienes una carga infinitesimal diferencial de Q. Es decir, que es la misma expresión, donde lo que estás es pasando los sumatorios a integrales. La primera integral lo que te está dando es el potencial en ese punto del espacio y el otro sumatorio es, estás sumando para toda la distribución de carga. Es decir, que estas dos expresiones, la de abajo se deduce inmediatamente de la de arriba. Pero lo que vamos a hacer ahora es llegar con dos ejemplos, o sea, que no es una demostración pura y dura, sino que vamos a estudiar dos casos particulares y ver cuánto trabajo nos cuesta crear campo en una zona del espacio y sacar una conclusión de eso. Bueno, pues vamos a ver, eso de decir, anda, crear campo en una zona del espacio, vamos a ver los ejemplos ahora a continuación, como espero que lo entendáis, que vamos a tener zonas del espacio donde el campo era nulo y si yo hago algo va a dejar de ser instinto, no nulo. Ejemplos. Si no me equivoco, yo voy en el orden, voy a hacerlo al orden que a mí me gusta, que es, primero, superficies, voy a considerar una distribución de carga consistente en dos planos infinitos de carga de distintos signos. Distribuciones, superficies, plano paralelas. Superficies infinitas de carga de distintos signos. Contrario y en módulo lo mismo, es decir, aquí tengo un plano y separado a una distancia tendré una distancia, si queréis, llamamos esto el eje z también, entonces tendremos a una distancia de separado, tengo estos dos planos. Muy bien, si queréis, cojo el de abajo positivo, el de arriba negativo. Podría hacerlo, uno dice, tiene que ser de de distintos signos, realmente no, podría hacerlo con el mismo signo, vamos, pero bueno, ya que he empezado con distintos signos, ¿entendido? Da igual, o sea, podría hacerlo con atracción y con repulsión. Bueno, por supuesto, he dicho la palabra atracción, si uno tiene carga positiva y la otra negativa, yo diría que para mantenerlos a esa distancia de, ¿no?, tendré que estar ejerciendo una, tendré que sujetarlos de alguna manera, porque si no, tendrá, en el caso de que sean de distintos signos, se repelerían una de la otra, es decir, que para mantenerlos tienes que ejercer una fuerza, mira, por ahí, por ahí van los tiros. Muy bien, tendremos entonces aquí menos sigma y aquí más sigma. Se atrae. Vamos primero a ver cómo es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. En cualquier punto del espacio. Como veis, hay tres zonas. Por arriba, si queréis ahora, voy a dibujarlo en una representación bidimensional, no tridimensional. de ahí había dicho que esto era, si queréis, el eje z. Entonces, tenemos aquí la zona 1, si queréis, la zona 2, intermedia, y la zona 3. Esto era más sigma y esto era menos sigma. Para la zona 1 y 3, a ver cómo es el campo. Pues uno dirá, tendrás que tener el, tendrás que ver superposición, cómo es el campo que crea esta superficie y cómo es el campo que crea esta otra superficie, sumarlos y se han sacado. ¿Cómo es el campo que crea esta superficie que es de carga negativa? Será de esta manera, ¿no? Apuntando y de valor, fijaos, la densidad superficial, y el de carga, dividido por 2, es un 0, a un lado y al otro, con el signo correspondiente, ahí estoy ya poniendo que está apuntando hacia, naturalmente, hacia la carga negativa. En el caso de la superficie positiva, tendremos esto y esto. Claro, estoy sumando, tengo que sumar, digo, anda, este vector, con este vector que en módulo son iguales porque en módulo la densidad superficial es la misma, por lo tanto, aquí tendré 0 y únicamente en la zona 2, en la zona intermedia, tengo dos vectores con la misma dirección y el mismo sentido, es decir, que el campo será la suma de ambos, sigma dividido por 2, epsilon sub 0, sigma dividido por 2, epsilon sub 0, es decir, sigma en la zona 2. Con esa dirección y ese sentido de la positiva a la negativa. Por aquí 0, por aquí 0 y aquí sigma dividido por el sigma sub. ¿Algún problema con ello? ¿Por qué no tienes abajo directamente menos sigma para que o menos el final sub 0 y abajo y arriba también? ¿En vez de salir? No estoy poniendo aquí ya la suma de todos ellos. Aquí cuando he puesto 0, sigma y silón sub 0, 0, se refiere a la suma de los dos campos, el creado por esto y el creado por esto. ¿De acuerdo? Cuando he puesto esto ya se refiere al campo eléctrico total. Cuando estaba poniendo estas flechas me estaba refiriendo al campo eléctrico de cada una de ellas por separado. ¿Bien? Muy bien. De acuerdo, o sea que aquí es 0 y aquí es 0. Pues ahora vamos a hacer el siguiente asunto. Yo dejo si queréis la superficie que está abajo quieta, ¿no? Pues está quieta. Y lo que voy a hacer es moverla de arriba. Y voy a moverla pues una distancia en este caso puede ser, me da igual que sea finita o infinitesimal. No hay ningún problema, o sea podría ser delta de z. ¿Por qué podría ser? porque el campo es uniforme, es constante. ¿De acuerdo? Si no fuese constante entonces a lo mejor tendría que tener un poco más de cuidado. Es decir, que podemos utilizar delta de z o diferencial de z como vosotros queréis. ¿Entendido? Dejo la de abajo fija y subo la de arriba. La subo hasta esta altura. Y ahora me voy a fijar entre esas dos situaciones ¿qué ha ocurrido con el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico tendré por encima cero, por debajo cero, entre media sigma dividido por el silón sub cero y si comparo lo que he hecho ha sido crear campo eléctrico donde era nulo inicialmente ahora tengo un campo eléctrico de valor sigma dividido por el silón sub cero en esa zona rayada en rojo. ¿Se entiende? Antes era nulo los he separado ¡Ah! ¿Cuánto trabajo me ha costado entonces pasar de tener en una zona del espacio campo cero a tener un campo de valor sigma dividido por el silón sub cero? Esa es la pregunta. ¿Qué trabajo he tenido que realizar? La que estoy moviendo tendré que ver cómo es la fuerza que ejerce de atracción este plano sobre este otro plano. La fuerza por unidad de área claro si son infinitos pues uno probablemente esté pensando la fuerza va a ser infinita. ¿Cómo es la fuerza por unidad de área que tengo que hacer la que está ejerciendo este sobre este? A ver ¿Por qué? Estoy pensando en la fuerza atractiva porque para separarlos tendré que ejercer yo una fuerza con la misma dirección y sentido contrario es decir que si sé cómo es la fuerza atractiva sé cómo es la fuerza que tengo que ejercer yo para separarlos trabajo fuerza por desplazamiento liquidado el asunto. Si la fuerza es atractiva va de esta manera la fuerza que tengo que ejercer yo va en este sentido y la fuerza por el desplazamiento será positiva es decir que tengo que hacer yo trabajo para separarlos y ese trabajo queda almacenado de alguna manera en forma de energía dentro del campo no en esa ahí ya digo me muerdo la lengua no en esa zona del espacio ¿entendido? por lo tanto necesitamos la fuerza atractiva y ya lo tenemos prácticamente ¿cuál es la fuerza de atracción que ejerce por unidad de área esto sobre esto? o al revés me da igual a ver pensad es un campo minado parece sencillo pero hay que tener cuidado uno diría pues hemos visto ¿no? en la ley de Coulomb en Forza de Lorenz si uno está pensando en eso si uno tiene el campo multiplica por la carga y se acabó ¿no? ¿el campo lo tenemos? cuidado ¿eh? en lo que estoy hablando estoy pensando digo ¿cómo puede uno ir pensando en decir pues si tienes el campo la fuerza será simplemente el valor del campo por la carga que tienes ahí ¿cuánta carga tenemos por unidad de área? es decir aquí en un trozo un trozo de área A tendremos un sigma en módulo tendremos un sigma por A o sea estoy ahora viendo la magnitud sigma por A ¿y el valor del campo? ¿cuál sería? uno diría 2 sigma debido por el cielo sub cero ¿no? ¿veis en esta expresión lo que he hecho? es tengo el campo lo multiplico por unidad de área por un para un trozo de la superficie sigma por A carga por campo y eso sería la fuerza ¿es correcto? ¿qué pensáis? ¿no? ¿o sí? ¿o no puedo saberlo? os doy dos opciones la respuesta es no porque no tenemos mucho tiempo para pensad que cuando he puesto aquí he puesto el campo creado por ambas por ambas superficies de carga si ahora uno piensa y dice ¿y eso? no, no será el campo que crea esta en puntos de esta superficie para que entendáis es un poco mejor es es decir como tengo dos cargas ¿no? Q1 Q2 puntuales y ahora uno dice ¿cómo es la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la Q2? hombre será Q2 por el campo que crea la 1 no el que crea la 1 más la 2 una carga no ejerce una fuerza sobre sí mismo son las otras cargas por lo tanto este razonamiento es igualmente válido para lo que tenemos aquí esto que acabo de poner está mal es el valor del campo que crea esta superficie plana en puntos de la otra superficie ¿y cuánto vale el valor del campo creado por esta superficie en este punto? bueno cualquier punto porque en este caso es muy sencillo da igual ¿cuánto vale? 2 epsilon sub 0 2 epsilon sub 0 ¿se ha entendido lo que he dicho? y esto es entonces un medio de sigma al cuadrado esta sería en magnitud el valor de la fuerza de atracción por unidad digamos perdón por unidad de área es simplemente dividir por el área lo tendría así pero vamos a dejarlo ahí que es bien ¿y el trabajo? tendré que cogerme esta expresión que es la fuerza esta es la fuerza atractiva tengo que hacer una fuerza con la misma magnitud la misma dirección y sentido contrario es decir aquí tengo el módulo por la distancia que lo estoy moviendo delta de z este es el trabajo que tengo que realizar trabajo que tengo que tengo que realizar para separar si dime te escucho este un medio es otra vez lo que tengo que ver es como es la fuerza atractiva que está ejerciendo este plano sobre este plano entonces ahí uno dice vale entonces lo que necesito es cual es el campo que ejerce este plano en puntos donde se encuentra la carga y el campo eléctrico que ejerce este plano no es sigma dividido por épsilon sub cero es sigma dividido por dos épsilon sub cero ah perdón ah pensé que porque soy gilipollas así gracias pensé que decías el otro dos si porque lo he puesto dos veces mira que soy tonto pues no mira bueno porque tengo podría utilizar diferencial de área podría utilizar diferencial de z pero aquí tengo la facilidad de que el campo es uniforme en todos los puntos vamos en la zona del espacio correspondiente es decir que el valor aquí y aquí por aquí es el mismo independientemente a qué distancia se encuentren los dos planos y en cualquier punto del plano si no como en el caso siguiente tendré que tener cuidado ¿de acuerdo? pero en este puedo poner diferenciales o ponerlo finito me da igual bien y lo que vemos aquí es voy a sacar el área y lo voy a poner por aquí ¿no? a por y eso que significa esto es un volumen este volumen este volumen en ese volumen del espacio no había campo eléctrico y ahora sí hay campo eléctrico a la hora de a la hora de separarlo es decir que me ha costado un trabajo crear campo eléctrico en esa zona del espacio por unidad de volumen ¿cuánto? ahora viene por unidad de volumen un medio sigma cuadrado dividido por el sigma en su cero pero lo quiero poner en función del campo yo sabía que el campo ¿cuánto es? ahora sí cuidado en esa zona del espacio es el campo de las dos distribuciones el campo era sigma dividido por el silencio es decir que tendremos que esto será un medio voy a ponerlo un minúscula no es un mayúscula esto es energía de volumen un medio de silencio cero de cuadrado si yo quiero saber entonces y esto es este resultado cuidado este resultado al que hemos llegado es para este problema a ver si me da tiempo para la siguiente distribución es decir que son casos particulares y voy a llegar a la misma expresión ahora es una afirmación la que hago esto que hemos llegado para un caso particular es un resultado general es decir que es independiente del tipo de problema que yo coja y es muy importante la conclusión es la energía por unidad de volumen la energía que o sea el trabajo que tengo que realizar yo por unidad de volumen para crear campo eléctrico en el espacio es proporcional al cuadrado del campo eléctrico de la magnitud del campo eléctrico fijaos que este e al cuadrado es naturalmente por e la cuestión sería decir y entonces digamos cuánto es el trabajo total o sea la energía que está almacenada tendrás que integrarlo dependiendo del problema perdón ahí lo que he puesto es una burrada integrar en todo el volumen del espacio y esta es la energía total que te ha costado crear el campo eléctrico en todo el espacio ¿de acuerdo? energía por unidad de volumen este resultado lo hemos hecho para el campo eléctrico pero ahora viene el momento de decir esto es equivalente si tuviésemos un campo magnético es un resultado muy importante sería campo magnético b lo que tenemos es una cosa parecida es proporcional a la magnitud del campo magnético al cuadrado es decir que tendríamos b al cuadrado el un medio es lo mismo y lo único es la constante que tenemos en un caso es la permitividad en el campo magnético será la permeabilidad y en vez de estar en el numerador es en el denominador eso depende ¿de acuerdo? donde b sería el campo magnético pero es el mismo o sea ahora aprovecho esto para decir esto es lo que te cuesta crear el campo eléctrico y si fuese un campo magnético pues me costaría una cosa equivalente proporcional al cuadrado del campo por unidad de volumen bien vamos a verlo con otra distribución y una advertencia aquí lo mismo que en el Purcell en los libros aquí uno tiene la tendencia a pensar lo siguiente que es que la energía está almacenada en una zona del espacio ahora mismo está todo rodeado todo son campos electromagnéticos yo me fijo aquí en un volumen del espacio me lo estoy imaginando y digo anda pues la energía en ese volumen debido a los campos electromagnéticos que hay será de esta manera eso es falso ese punto de vista es no entenderlo bien lo que estamos calculando es cuál es el trabajo total que te ha costado crear los campos electromagnéticos en todo el espacio y luego lo que haces es dividirlo por unidad de volumen es una manera de pensar de decir pero ahí te lleva cuando yo puse un minúscula y digo energía por unidad de volumen te lleva a malinterpretar el resultado de decir en ese volumen tengo almacenada esa energía en otro volumen otra energía diferente dependiendo de cuánto valga el campo eléctrico eso no es así ¿de acuerdo? ¿vale? eso es importante porque es cierto que al escribirlo así uno tiende a pensar eso y eso no es verdad otra otra distribución que sería la correspondiente a bueno viene en el punto 1.15 del Purcell pero viene explicado hay varias maneras de poder llegar al mismo resultado equivalente yo voy a utilizar la forma del problema Purcell 1.78 ahora diré cuál es el problema que viene explicado dentro de lo que es el tema y luego incluso ahí dice en el texto que hay diferentes maneras y te indica que hay problemas en los cuales lo puedes explicar de otra forma de otra forma bien ahora la distribución es la siguiente tengo una distribución superficial esférica y superficial de carga esto es importante superficial uniforme es decir que sigma es el mismo valor en todos los puntos y tiene un radio pues R ¿vale? muy bien es decir pensad por ejemplo que da igual que sea positiva o negativa pero bueno por darle un valor a la carga la tengo por ahí para vosotros ¿qué pensáis? si yo tengo sobre una superficie un globo ¿no? tengo distribuyo carga positiva o negativa eso digamos es estable o sea para mantener esa distribución necesitaría ejercer alguna forma hombre yo diría que tiende a repeler ¿no? se repelen las cargas por lo tanto para mantenerlo eso sobre una superficie de radio R de alguna manera tendré que estar sujetando lo mismo que en el otro caso los planos se atraían y tengo que sujetarlos para mantenerlos a una distancia determinada aquí es lógico decir oye esa distribución naturalmente que se repele por lo tanto si lo quieres tener así tendrás que sujetarlo de alguna manera ¿vale? muy bien genial ¿cómo es el campo eléctrico en todos los puntos del espacio? aquí tenemos dentro y fuera ¿cómo es dentro y cómo es fuera? cogemos hacemos otra vez el problema ley de Gauss cero y fuera pues tendremos lo que tenemos aquí sería como una carga puntual uno cuatro pi y épsilon sub cero tendríamos Q dividido por si esto es R mayúscula pues esto es R pues tendremos un campo de esa manera ¿estamos de acuerdo? muy bien bueno pero a mí lo que me interesa me va a interesar es para puntos cercanos por así ahora diré por qué vale bien y ahora voy a hacer una cosa parecida a lo que hice antes crear campo aquí tengo aquí dentro de este de este volumen esférico tengo campo nulo ¿no? ¿cómo puedo crear campo en una zona del espacio donde no tenía? comprimiéndolo ¿no? ahora lo que voy a hacer es comprimirlo de tal manera que va a ser una distribución esférica de carga pero de radio menor si esto era esto es era R pues comprimirlo ahora sí infinitesimalmente pequeño diferencial de R de tal manera que en esta zona del espacio que inicialmente tenía campo nulo ahora he creado campo ¿no? porque ahora se encuentra por fuera de la superficie esférica ¿cuánto me ha costado crear campo en esa zona del espacio? esa es la misma pregunta que antes bueno pues tendremos que ver cuánto me qué trabajo he tenido que ejercer tendré que fijarme en un trozo infinitesimal de la superficie ver cómo es la fuerza repulsiva que está ejerciendo el resto de la carga sobre este trozo y y ya está tengo ya la fuerza repulsiva tengo que hacer una fuerza de sentido contrario ver el desplazamiento diferencial de R y ya tendré el trabajo y ahora viene la pregunta ¿cuál es? será carga por el campo pero viene el mismo aspecto lo que antes ahora uno metería la pata inmediatamente diciendo bueno el campo el campo que crea el resto de la carga en este punto donde estoy considerando ese trozo ¿no? ¿cómo sería? primero ¿cómo sería? uff una cosa curiosa porque es discontinuo el campo desde ese punto de vista claro el campo que necesitamos es cojo las tijeras y ahora sí lo voy a hacer tridimensional le estoy cortando este trozo este trozo lo quito y es la fuerza que se va a ejerzar sobre ese trozo necesito el campo que crea en este punto el resto de la carga ¿y cuánto vale el campo? uff porque ya no es una esfera sino es una esfera sin un trozo y lo que veremos el próximo día es anda esto no va a ser como la suma de dos de dos distribuciones una una esfera la que tenía inicialmente y que le estoy restando o sumando dependiendo de como queráis el campo de esto ya lo tengo ese le conozco anda y el campo de esto otro si yo lo que necesito es para puntos muy cercanos pues lo que veré es naturalmente como va a ser el campo por un lado y por el otro si yo estoy muy cerca es un plano infinito prácticamente por lo tanto sé como es el campo a un lado y al otro sé como es este campo por lo tanto de esta igualdad obtendré como es el campo en este punto y eso lo haremos el próximo día porque son las dos ¿vale? una vez que tenga el campo puedo ver la fuerza puedo ver el trabajo y lo mismo que antes lo mismo que antes lo mismo que antes lo mismo que antes